Despertar mojado, luego de sufrir, palizas, tiempo de sentir, que siempre habrá una cura, una nueva flor, caricias, perfumar el aire, frente a lo peor, del trance, más que una razón, esa perla oscura, es fruto del dolor, la duda, una luz sin fin, esperando el trago amargo, tu medicina, amargo, medicina, abrazar lo tierno, hasta prescindir, del miedo, hasta revivir, más palabras tuyas, o solo para oír, la brisa, revisé tu abrigo, todo estaba ahí, tus cosas, todo sigue ahí, siempre estás tan cerca, nunca digo adiós. Besaré la cruz. Dulce luz sin fin, esperando el trago amargo, tu medicina. Alguien me visita. Besaré la cruz 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 Besaré la cruz